Muy buenas a todos, aquí David Petit, bienvenidos a otro vídeo de Clash Royale, pero no os preocupéis, vale, ya me he estado leyendo todos los comentarios y ya me he estado descargando juegos que queréis que pruebe, vale, así que estos días voy a estar probando diferentes juegos y subiré más vídeos en el canal, vale, y otros juegos también para que nos lo pasemos bien. Pero ahora os traigo un vídeo abriendo estos dos cofrecitos de aquí, vale, un cofre mágico y un cofre legendario, chicos, voy a abrir un cofre legendario, le tengo muchísimas ganas, no sé lo que va a salir, pero bueno, a ver, primero abrimos este de madera, vale, gemas, mini P.E.K.K.A., caballero, oh, y una épica, eh, ya ha salido una épica, genial, un P.E.K.K.A., vale, 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 está esto brutal. Otro de madera más, vamos, a ver si tengo mucha suerte, me sale algo bueno, pues no. Bueno, una bola de fuego me viene muy bien para mi mazo, vale, y yo creo que primero abriremos el mágico, vale, y después abriremos el de... el legendario, vale, chicos. A ver, bastante oro por aquí, gigante noble, vale, duendes, vamos a ver qué más, espíritu, no estoy contando, sinceramente. P.E.K.K.A., bombardero, no lo utilizo mucho, pero va bastante bien, torre bombardera, y ahora saldrán las épicas, bruja, genial, genial, chicos, me encanta, me encanta la bruja, y esto es solo a una de poderla mejorar. Perfecto, a ver qué hay, vamos a ver qué hay por aquí, hay clones, vale, 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 no está, no está la que yo buscaba. Vale, y ahora abriremos el legendario, vale, chicos, así que, así que mucho ojo, a ver qué nos sale, a ver si tenemos suerte, vamos allá. Un mago eléctrico, un mago eléctrico, qué bien, qué bien, no lo tenía, solo tenía dos legendarias, ahora, ahora las enseñaré. Qué bien, chicos, mago, mago eléctrico, brutal, brutal, aquí veréis, bueno, vamos a ponerlo aquí por calidad. Vale, bajaremos, y veréis las legendarias que tenía, vale, tenía leñador, ahora tengo mago eléctrico, y también tengo el sabueso de lava, que ya lo tengo puesto en mi mazo. Qué bien, mago eléctrico, que además sabéis que lo han mejorado, así que, así que está genial, está, está genial, a ver qué mazos tengo. En este no lo puedo meter, pero aquí, aquí o aquí los podría, lo podría llegar a poner el mago eléctrico y así lo probamos un poquito, ¿no? A ver, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo ahí, y lo probamos, chicos, aquí está, usar, y lo meteremos por aquí. Vale, está, está esto, está esto genial, está esto genial, me gusta mucho, así que yo creo que lo que vamos a hacer es hacer unas batallas para abrir ese cofre de coronas, y también para ayudar aquí al cofre del clan, ¿vale? Me habéis preguntado, David, ¿en qué clan estás? Pues se llama Ro Guillem, y es un clan que me dijo Melo, ¿vale?, una amiga mía, me dijo, oye, métete aquí, que yo estoy, y así pues echamos algún día alguna partida, ¿no?, alguna batalla, y de momento estoy en este clan. Pero si en un futuro veo que os gustan mucho los vídeos de Clash Royale y queréis que hagamos un clan del canal, ¿vale?, que yo haga un clan, nos metamos todos los suscriptores, ¿vale?, y así pues podamos hacer una serie, por ejemplo, que estaría muy chula, ¿vale?, haciendo yo batallas contra suscriptores, ¿vale?, haciendo ahí las batallas amistosas que se pueden hacer dentro del clan, y quizás también una vez al mes podríamos hacer un torneo a ver quién es el mejor del clan, ¿vale?, no sé, yo creo que estaría muy chulo, ¿vale?, decirme en comentarios qué opináis, y ahora ya vamos a la batalla. Vale, 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 vamos allá. Este mazo no lo he utilizado demasiado, ¿vale?, o sea, aún tengo que aprender un poquito, pero bueno, de momento vamos bastante bien. A ver, mosquetera, vale, bien. ¡Uh!, me saca golem por el otro lado, ¿eh?, me saca golem por el otro lado, ojito, ojito. Aquí me vendría bien casi todo lo que tengo. Vale, vamos a meterle aquí el horno para despistar ahí a ese golem. Vale, estaba esperando a que me saliese el gigante que no quería salir, ¿vale?, chicos. ¡Ah, sí!, es verdad, el mago eléctrico tira electricidad tal y como sale. Es que aún no lo había utilizado nunca, chicos, pero ya veo, ya veo cómo se tiene que utilizar. A ver, mosquetera por aquí. Vale, 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 ya veo que le he liado con el mago, hay que tirarlo justo, hay que tirarlo justo al en medio. Y a ver si me da el elixir, no quiero que me dé. Nada, nada, no me da tiempo. Bueno, dejemos que la mosquetera se los cargue aquí un poquito. Tiraremos por aquí una descarga. Y por aquí esa bola de fuego que me molesta bastante el horno. Vale, me vuelve a sacar golem, le volveré a tirar horno. Y creo que lo que voy a hacer es irme mientras tanto por este lado de aquí. A ver qué me saca para defender. ¡Uh, una infierno! Tiene una infierno, ¿eh? Habrá que... Tendré que guardarme el zap para ese infierno. Tendré que guardarme el zap porque si no me hará polvo, chicos. Vale. Y ahora ya tiramos la mosquetera. La verdad que el golem lo tengo bastante controlado. Pero me tengo que ir con ojo igualmente. Me tengo que ir con ojo. Vale, aquí derribo casi el horno ahí entero. Viene con esbirros. Vale, perfecto, chicos. Vamos bien. Ahora me tirará el tronco, imagino. No. Vale, vamos a tirar esto y esto, va. Mosquetera. Y el mago lo quiero tirar por detrás. Ahí está rápidamente. A ver, el zap. Hay que tirar el zap aquí. Bien. Vamos, 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 vamos. Ahí, ha sobrevivido ahí los esqueletillos. Han sobrevivido esqueletillos justos para molestarme ahí al gigante. Pero también le estamos reventando la otra torre con la tontería, chicos. O sea, de momento la cosa va bastante bien, eh. A ver, esto por aquí, esto por aquí. Vale, 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 vale. Vale, ha tirado ahí el tronco muy temprano. Así que nos da tiempo. Vale, mago eléctrico. Eso es. Vale, tiramos ahí la torre con el gigante. Estaba defendiendo, no estaba mirando ni siquiera el gigante noble. Pero perfecto, chicos. ¡Oh, cofre gigante! ¡Cofre gigante! ¡Qué bien! Hacía muchísimo que no me salía un cofre así. Perfecto, chicos, perfecto. Y vamos a hacer otra batallita más, eh. Me ha gustado, me ha gustado bastante esta, la verdad. Contra un mazo con golem ha ido la cosa, ha ido la cosa muy bien. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta el mago eléctrico, eh. Aunque no, aunque tampoco es que destroce demasiado, eh. Podría, podría hacer más daño del que hace. Vale, jugaremos horno. Nos saca aquí bruja, que se va a comer un bolazo de fuego. Me quiero esperar a ver si me saca algo más. Vale, he sacado aquí. La princesa que va a morir rápidamente. Perfecto. Y la mosquetera que dará unas hostias como no la pare, eh. Pues efectivamente, le hemos dado ahí tres buenas hostias con la mosquetera. Perfecto, chicos. Vale, ahora hay que ir con mucho ojo. Con este señor de aquí. Vale, 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 vale. Vamos, vamos, vamos. No me dará tiempo, no me dará tiempo a sacar aquí al gigante ya. Vale, me ha hecho bastante daño ahí con el lanzarrocas y el montapuerco, eh. Que no sé, no sé cómo defenderlo ahora, la verdad. Tengo que estar atento. A ver, bola de fuego a la bruja. Eso es. Va directo, eh. Va directo, eh. Tiene un mazo en el que va directo. Minero, montapuerco, lanzarrocas, princesa. Va a saco este jugador, chicos. Y la princesa ahí me va a hacer muchísimo daño como siga así, eh. Madre mía, la princesa. Es la legendaria que más busco ahora mismo, la princesa, chicos. Porque va muy bien, eh. Te sirve para atacar, te sirve para defender. Sí, muere muy rápido, pero... Pero a mí me gusta mucho, eh. Sinceramente va muy bien. Y a ver, sacaremos aquí la mosquetera por detrás. Porque ahora me tirará el montapuercos. Vale, ya hemos visto la estrategia del jugador. Vale, me va a matar aquí. Lo más seguro, todos esos esqueletos. Efectivamente, me va a destrozar, me va a destrozar. Y me destrozó. Es que lo tengo difícil contra este mazo de este jugador, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el montapuerco. Que no me tiren la segunda, chicos. Que no me tiren la segunda. Madre mía. Me ha destrozado, eh. Me ha destrozado. Voy a tirar la menos esa. Así subimos cofres, al menos. A ver si me da tiempo. Nah, no me dará tiempo ya. Ya no me dará tiempo. Qué lástima. Pero bueno, es que estoy probando este mazo. Y ya sabéis que cuando pruebas un mazo, pasan estas cositas. Y la verdad es que lo ha jugado muy bien. Lo ha jugado muy bien. Pero ahora voy a ponerme mi mazo aéreo. Mi mazo con el sabueso. A ver si ahora vamos mejor. Vale, porque cuando quiero hacer coronas, este mazo me va bastante, bastante bien. Vale, aunque pierda alguna partida, siempre saco una o dos. Bastante aseguradas. Vale, bola de fuego aquí. Y me voy a comer ahí todo de golpe. Perfecto, chicos. Vale, vale, vale. Vamos muy bien. Vamos bastante bien. Voy ganando yo aquí el elixir. Voy ganando yo el elixir. Aunque ahora morirá ese baby dragon. Vale. Y ahora es el turno ya de sacar al sabueso. Que me encanta. Va genial. Vale, lo metemos aquí en la esquina. Ojo, ojo, ojo aquí. Hay que meter rápido los duendes. No tenía que haber gastado, no tenía que haber gastado mi triple esqueleto. Porque los tengo para, los tengo precisamente para, para defender a los barbos de élite. Vale, chicos. Así que se ha vuelto la cosa bastante mala. Vale. Ahora toca remontar. Ahora toca remontar como sea. Vale, vale, vale. Tengo que estar atento porque ahora saltan los esbirros y es el momento de, de intentar machacar rápido a ese, a esa torre. Oh, ha sacado muy, muy bien. Ha sacado ahí muy bien eso, eh. Ha sacado muy bien. Lástima, lástima, lástima. Si no llega a sacar la tumba de esqueletos le tiro la torre seguro. Aunque yo creo que la vaya a tirar igual. Vale, vale, vale. Perfecto. Ya os decía que este mazo va muy bien. Siempre hago alguna estrella, chicos. Siempre hago alguna estrella. Vale, vale, vale. Ojo aquí. Va, me la va a tirar igual ya. Me la tira igual. Pero bueno. Casi, casi paramos. Casi lo paramos. Ha estado bastante bien. Y me imagino que ahora me tirará al megasbirro. Así que voy con el globo por detrás. ¡Uh! Bueno, bueno, bueno. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver si le tiro aquí. Vamos a ver, le tiro esa torre seguro. Y yo creo que le tiro hasta la principal, ¿eh? Yo creo que le tiro hasta la torre principal. Ahí lo veis. Los duendes. Madre mía, cómo han reventado los duendes. Espectacular. Cómo le hemos hecho ahí las tres coronas. Ya os digo que este mazo, chicos. Este mazo me encanta, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, perfecto, perfecto. Siete. Vamos a ver si consigo hacer tres más otra vez. Va. Yo creo, yo creo que lo puedo conseguir. Ha estado brutal, ¿eh? Ganar ahí con los duendes. Ha sido... No me lo esperaba, chicos. Vale, vale, vale. A ver. Tiraré el baby dragon. Y a ver con qué me viene el jugador. Vale, acordaros que tengo el triple esqueleto para... Uh, está la cosa mal, está la cosa mal. Voy a intentar una locura. Uh, no me ha dado tiempo. He tirado zap demasiado tarde. He tirado zap demasiado tarde. Pero bueno, esta bola de fuego me va a matar aquí ya la mayoría. Y vamos a ver a Valkiria. Vale, hemos entretenido a dos duendes. Pero el tercero ha hecho bastante daño, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. La clave de este mazo, sobre todo, es el doble elixir. En el doble elixir hago muchísimo daño. Vale, que no me toque la torre. Vale, vamos bien. Me voy a guardar ahora mi elixir, ¿vale? Para tirar el sabueso de lava. Vale, lo pongo por delante para que el mago se entretenga. Vale, chicos. Y voy a hacer aquí una pequeña locura. Vamos con los duendes. Y ahora, mientras la torre... ¡Y casi! Llega a disparar la torre al sabueso. En lugar de a los duendes hubiésemos hecho muchísimo daño. Vale, sabuesos. Y vamos a ver ahora. Ahí, esbirros. Vamos a ver, vamos a ver la torre esa. Vamos a ver. Uh, hasta 600. Hasta 600. Genial, genial. Hemos remontado ya un poquito por aquí. Zap, que se va a comer. Y guardias, que se va a comer la bruja. Perfecto, chicos. Vale, vale, vale. Ahora la cosa está muchísimo mejor. Baby dragon para los esqueletos. Que no lleguen a la torre. Eso es. Eso es. Perfecto. Uh, no he llegado. No he llegado. Qué lástima. Vale, zap por aquí. Bueno, pero vamos bastante bien, ¿eh? Vale, aquí vienen los guardias de élite. Ya sabía yo que al final los iba a tener. Guardias nos madres. Vale, 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 vale. Vamos, 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 baby dragon. Al final me va a tumbar la torre. Al final me va a tumbar la torre. Y me voy a cabrear, chicos. Me la tengo que jugar. Vale, 10 segundos. Uh, uh, uh. Uh, no ha llegado. No ha llegado la bola de fuego. No ha llegado la bola de fuego. Pensaba que me daría tiempo seguro, chicos. Madre mía. La acabo de liar. La acabo de liar muchísimo, ¿eh? La acabo de liar muchísimo. Qué rabia. A ver, vamos a darle una más porque no puede ser esto, ¿eh? O sea, me da muchísima rabia haber perdido así. Tenía que haber ido a tirarle esa torre y despreocuparme de la mía porque ya estaba, ya prácticamente estaba en el suelo. O sea, no tenía que haber defendido, chicos. Vale, me saca gigante. Yo le saco sabueso. Y a ver, lo importante aquí es ver qué saca detrás del gigante o si me saca el cementerio, ¿vale? Vamos a estar atentos. Vale, me saca esbirros. Pues yo le saco más esbirros. Tiramos un zap a los suyos. Vale, ojo aquí. Ojo aquí. Bueno, bueno. Me va a dar bastante caña ese gigante. He jugado aquí un poquito lento. He jugado bastante lento. No me esperaba esos esbirros al sabueso. Bueno, ahora no pasa nada. Ya remontaremos. Ya remontaremos. Me tira un veneno aquí. Sin venir a cuenta. Solo para bajarme aquí el nivel. A ver, a ver, a ver si es el Baby Dragon. Vale, bien, bien. Hemos defendido bastante bien. No perfecto, pero bastante bien. El Baby Dragon aquí dará unas cuantas hostias. Vale, bien. Vale, bien. Bueno, a ver qué me saca. Tiene tanto la horda de esbirros como la de tres. O sea, que tiene bastantes esbirros, eh. Vale, Duende. Rápido, 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 rápido. Madre mía. Madre mía esa rabia ahí. Uf, y me tira la torre, eh. Es que tiene muy buenas cartas, eh. Jugador nivel 10. Yo estoy a nivel 9. Y eso se nota bastante, chicos. Se nota bastante. Vale, ha gastado ahora el veneno aquí. Y yo le voy a tirar aquí el sabueso, vale. Tengo que estar atento a la horda de esbirros, vale. La horda de esbirros me puede matar el sabueso en un momento. Así que habrá que estar atento. Vale, voy a sacar la mía. Vale, perfecto. Vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien, va. Vamos muy bien. Tiramos el globo. Ahora vamos genial, chicos. Vamos genial. Vale, esa torre la tiramos. Y ahora voy a ir por el otro lado. Vamos, va. Con el doble elixir tengo yo bastante buen mazo. Así que habrá que estar atentos. Vale, 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 vale. Imagino que me tirará la horda de esbirros por allí. Uh, va a saco, va a saco, va a saco este jugador. Bola de fuego rápido. Vamos, bola de fuego. Vale, 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 estamos aguantando, estamos aguantando. Por ahí estará el globo que lo voy a reventar. Le voy a reventar esa torre. Vamos, le reviento esa torre. Dime que sí, voy a tirar por si acaso por aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, 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 bien. Chicos, un consejo que os voy a dar. Siempre es mejor ir a por las dos torres que no ir directo a por las tres. Porque si no, pasa esto, ¿vale? Si este jugador hubiese ido a por mi segunda torre, quizás me habría ganado, ¿vale? Pero bueno, hemos remontado muy bien. Ahí está, trofeo de coronas nueve. Así que genial, chicos. Y nada, no voy a alargarme más. Voy a dejar este vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Ha sido una lástima perder esa partida ahí con la bola de fuego al último segundo. Me ha dado bastante rabia, pero ha estado genial esa apertura del cofre legendario que me ha salido. El mago de hielo está ahí, el mago eléctrico. Está brutal. Ya buscaré mazos en el que lo pueda utilizar y así lo probaremos mejor. Y nada, chicos. Dadle un buen like al vídeo si os ha gustado. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.